Hola, bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal. Como habéis visto por el título, hoy os traigo un pequeño haul de rebajas de ropita de H&M y de Sprinter. Son poquitas cosas porque también ya está fecha, ya está todo muy escogido. Además, el día que fui, pues no encontré apenas nada que me gustase y lo que me gustaba pues no había talla. Así que nada, si os apetece saber qué cositas he comprado en rebajas, quedaros que comenzamos. Bueno, la mayoría de las cosas que he comprado son de H&M, que me han gustado muchísimo. Y luego le he comprado dos camisetas en Sprinter a mi niño que le hacía falta, ¿vale? Es que el niño está en una edad, tiene 14 años, que ni le viene bien la ropa de Zara de 13-14 porque se le viene muy muy justita, ni tampoco la de hombre porque le queda muy grande. Así que voy buscando cositas que más o menos, por ejemplo, las dos camisetas que le he comprado son de la talla 16 y... Ya sabéis, el tallaje es súper extraño, 16 años y le queda pintar. Misterio sin resolver. Bueno, voy a empezar con las cositas que me he comprado yo, que son de H&M y al final del vídeo la tendréis, me veréis a mí con las prendas puestas y demás y veréis la calidad, veréis cómo quedan y demás. Bueno, yo no iba buscando pantalones, iba buscando sobre todo camisas, que es lo que me he comprado una camisa también. Pero bueno, ya cuando me iba de la tienda, cuando estaba a punto de pagar, me fijé en la percha y dije, uy, esos pantalones tienen muy buena pinta. Y son estos pantalones. Son estos así como de polipiel en un marroncito, también lo hay en la página, en la página lo hay en negro como con forma como de serpiente, en negro y luego el negro como de charón, las cosas así he visto y en marroncito que este es el que yo me he comprado. Por debajo son así finitos, por debajo son estrechitos, pero no muy estrechos, ¿vale? También me he comprado XL. Yo los cogí porque eran los únicos que quedaban y digo, bueno, pues si no me están bien, pues los descambio. Así que he cogido una XL. He cogido una XL y me quedan bien, pero no me quedan apretados, ¿vale? Que a lo mejor me hubiese venido bien una L, sobre todo una HM, yo tengo la talla L. Pero bueno, no está mal por si lo usé lava o lo que sea. Todavía no lo he estrenado. Aquí la cintura tiene gomilla, son súper cómodos. De este material así plasticoso que imita a la piel. Aquí tenéis la referencia. Y se me ha quedado en 11,99. Mirad, leí la página de H&M a ver qué precio tenía antes. Son de modelo vegan. Y nada, súper contenta por 12 euros. Unos pantaloncitos de estos que ya sabéis que son muy recurridos. Te los puedes poner con una camisa blanca y un jersey. En fin, como quieras, como quieras. Y quedan buenísimos y arregladitos. Bueno, hay muchísimas camisas, camisetas, vestidos. Lo que pasa es que ahora hay que buscar muy bien. Ya sabéis que en esta fecha ya quedan cosas escogidas de talla. Y yo siempre, no sé por qué, me gusta mucho vestir con camisa. Con camisa y luego un jersey. Ese es mi estilo. Y vi un montón. Por lo menos en el probador me llevé 8 o 9 camisas. Pero algunas eran muy extrañas, no quedaban bien, me quedaban apretadas, me quedaban grandes. Pues ya depende. Te lo tienes que llevar un montón de tallas porque aunque te parezca que te va a quedar grande, luego te queda bien o al contrario. Y de todas esas camisas que me estuve probando, la que al final salió victoriosa fue esta. Mira, una camisa blanca con rayitas celestes, así muy tipo Oversight. Aquí en el pechito tiene un bolsillito. ¿Veis? Aquí tiene un bolsillito con el detallito del botón. Por detrás tiene aquí este corte. Es bastante larguita, me llega como por debajo del culete. Me he cogido la talla M, costaba 19,99 y me la he llevado por 6,99. Estaba perfecta, yo siempre miro que no tenga mancha, que no tenga algún agujerito y demás. Y por 7 euros que no se lleva una camisa, así que esto es un básico, un básico de cualquier outfit. Y nada, creo que es muy buena compra. Llevaba mucho tiempo con muchas ganas de este artículo, de esta prenda de vestir. Había visto en muchas tiendas, pero ya sabéis que el precio de 40 para arriba, o cuando te la probabas no te gustaba como te quedaba, o no te gustaba el tejido, en fin. De esas veces que vas a comprarte ropa y no vas pensando para nada en esa prenda y te la encuentras de frente y en tu talla. Mirad, os estoy hablando de esta chaqueta, mirad que bonita, eh. En un colorcito así, marroncito así, que es muy ponible, con unos vaqueros, con un pantalón negro, con un pantalón de estos marroncitos de piel que os he enseñado antes. Mirad que bonita. Aquí tienen el puño, tiene un botoncito. Por detrás es la típica que tengo que abrirle esto. ¿Vale? Me queda muy bien, muy bien, muy bien. Por dentro está así forradita en blanco. Aquí tiene su bolsillito a los lados. Creo que está fantástica la chaqueta. Es un corte así, no muy clásico, pero que te levantan cualquier outfit. Luego son de estas cómodas, que no son de las que abrigan mucho, mucho, ni de tampoco las que te mueres de frío. Yo creo que para esta época está estupendamente. Lo único que tenía en la chaqueta era como una especie como de manchita aquí en el cuello, que parece que ya se la he quitado yo. Sí. Mira, pues se ha quitado. Aquí le queda una mejilla. Mirad, aquí tenía antes como una mancha más pronunciada, ya casi no se nota porque he estado limpiándola yo en esta zona, limpiándola, echándole productos. Y ya se le ha quitado. Tenía como una mancha ahí como de óxido, no sé de lo que era. Y se lo dije a la muchacha, digo, si no se le quita la mancha, la devuelvo. Dice, sí, sí. Entonces al final se ha quedado casi, casi que no se nota esa manchita. Está ahí, pero no se nota mucho. Esta es justamente en el pliegue del cuello, así que me la voy a quedar. Me he cogido la talla L, costaba 39,99 y me ha llevado por 19,99. Creo que está bastante bien. De 40 euros a 20 euros. Una buena rebaja. Así que nada, ya tengo una chaquetita de estas, que son un básico en cualquier look de ropa que hagáis. Fantástica. Bueno, y a mi niño, como he dicho, que está en pleno proceso de crecimiento, en la tienda Sprinter, de la marca Up, de allí, pues le he comprado dos camisetas. Ahora, esta es la primera que os enseño, que es una básica en negro. En el centro tiene una calavera. Está arrugadilla porque se la puso antes de ayer y la he lavado. Y la he cogido de la cesta de ropa limpia para plancharla. Y antes os la voy a enseñar, antes de plancharla, porque no me voy a poner a plancharla ahora ni loca. Y nada, esta costaba 5,99 y se ha quedado en 3,99. Las dos han quedado en 3,99, o sea que yo creo que cuatro era una camiseta que es de buen tejido, calentita, con sus detallitos y demás. Está bastante bien. Y la otra es en verde oliva, también muy bonita, que tiene aquí un mando de la Play, que la tiene puesta ahora. Así que cuando venga le haré un planillo, le grabaré así un poquillo para que veáis cómo queda. También os dejaré fotos cómo aparecen las camisetas en la web. Y lo mismo, costaba 5,99 y se ha quedado también en 3,99. O sea que por 7 euros escasos, no, por 8 euros escasos, tiene dos camisetas muy monas para el día a día. ¡Suscríbete al canal! Y nada más, hasta aquí mis rebajas por ahora. No sé si a lo largo de estos días, pues picaré con alguna otra prenda. Pero mientras que edito el vídeo o no lo edito, estas son las cositas que he comprado en rebajas. Espero que les haya ayudado, que os gusten, que os den ideas, si es así, qué tenéis que hacer. Dadme un dedito arriba si seguiréis haciendo este tipo de vídeos. Compartid el vídeo por las redes sociales. Seguidme por las redes sociales. De suscribirse, muy importante, para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Tss, ven, tss, ven. Y que no se te olvide. Y que no se nos olvide ser felices. Un besito enorme. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!